Nos cagaron, bien a palos, nos cagó bien a palos, pero ahora yo les decía, ahora qué onda, loco, estamos en otra parte porque me quedé ensañado, y si ustedes saben, cuando me ensañen me quedo, me doy de zapático, pendejo, fase de luz, no hacen el cultivo verde el cultivo verde se nos hizo el vivo, se nos hizo el vivo, se cree que la tiene larga y bueno, a ver, vamos a ver si en verdad pasa que bueno, que la tiene larguinucha, o la tiene cortucha, la verdad que no se lo sé vamos a ver, vamos a ver, voy a editar este mazo, lo voy a vaciar todo me voy a venir preparado contra algo en especial, ¿no? vos papu salí, lástima vos quedate, vos quedate vos salí, alguien no sale, así que estamos bien, vos tampoco, andate a ver, salen voladores, eso está claro contra enemigos voladores, está todo re chiquitajeado, boludo está todo re chiquitajeado, vos tenés que volver bueno, che, pero ahora vuelves viene sin demás entonces, a ver no la tengo leveleada vos es campeón, sí contra enemigos voladores vos también, campi che, bueno, los enemigos voladores, mirá pensé que era contra otra cosa bueno, no importa no importa, güey venís vos también al 7, a ver si lo puedo levelear a este pendejo ay, no me deja no me alcanza la moneda para levelearlo al máximo vos también, contra voladores no, vos no debes ir a contra voladores le estás cargando vos sos contra rojo ¿por qué, boludo? contra voladores la concha de tu madre y no, contra voladores a ver, las putas que te... ah, vos te empongo porque sos contra voladores también a ver, no me caguen no me caguen bien, contra mis voladores perfecto perfecto, perfecto y vos también eras contra enemigos voladores vaya ya se da mi heria bien, vamos con este mazo vamos a probar con este mazo la verdad no sé si les vamos a ganar enemigos que aparecen, pendejín enemigos que aparecen bien, solamente estos claro, lo que pasa es que hay que... ay, ay, ay viejo lesbiano, vayase ay, no me haga eso lo sé ah, salí vos voy a hacer mierda vamos a ver si en verdad pasa esto de que de que es cierto de que de que hay contra enemigos voladores mira, 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 mira ese gilipollos mira, ese gilipollos háganos mierda vos también campeón contra enemigos voladores nos hizo mierda nos hizo mierda ese bicho hijo de puta, boludo la gata esta se va de sabática no sirve que forro, boludo tan duro vas a ser la puta que te parió igual esta vez lo estamos haciendo retroceder un poquito hoy medio que nos amigrentaban igual me la veo negra me la veo bastante oscura es que en realidad no sé si estos pájaros ¿qué son estos pájaros, boludo? o sea ya sé que vuelan pero son en verdad ¿en verdad son enemigos voladores o qué onda? guachín porque hasta que los parió puta que los parió a la puta que los parió salió papu es que nos matan de un golpe, boludo nos matan de un golpe hijo de remit perra, boludo no, me parece que viene peor con este mazo porque ni siquiera le pegan, boludo son muy lentos no, es que no llaman a dar un golpe lo único que estoy haciendo no, no me sirve no me sirve Lola 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 Lamento pero eso no me sirve este mazo no me sirve huyo, huyo como un cobarde sí, soy cobarde no me gustó ese mazo para nada no sé por qué es que no entiendo qué onda se pone con esos pendejos vos tampoco servís por este momento este, 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 este bien, bien, bien y ahora vamos a poner a mega raro alba alba que se va, se viene la noche muchachos se viene la noche es que, mmm me gustaría hacer unos cambios ahí, pero bueno ay, 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 ay es que los matan de un golpe nos matan de un golpe salí vos vamos salí esto puede ver con Ryu tendríamos que hacer daño la verdad pero no sé viste ay, 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 ay necesito sacar a Ryu ya mismo esto puede lo dice la gente esto puede lo dice la gente pero la gente no sabe que Ryu no puede me parece que es demasiado para nosotros este nivel me parece que es demasiado 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 pendejos gilipollas huevos de mierda boludo qué hubo hijo de puta dale necesito 3750 ay, necesito a Ryu ya, boludo listo, Ryu bien ahora puedo sacar a otro salí vos salí vos tengan tengan esa tengan esa salí vos, dale buenísima salí vos salí vos necesito 4100 bien, perfecto se va con el culo roto tomada, puto ¿a dónde van a la pole? Ryu, ¿contra quién eras? ah, el de... rompe barrera acá hay... uuuh, la puta que los parió nos quedó Ryu adelante, boludo me quedó Ryu adelante y esto he dicho es como una especie de oso gigante, boludo o sea, no es el oso pero es vamos, vamos, vamos vamos, vamos me gustaría paralisarlo o sea, digo vamos, vamos hacerlo mierda hacerlo mierda a todos háganlo retroceder esto no va a poder retroceder, no va a poder retrocederlo perfecto tú puedes Ryu, tú puedes Ryu vamos Ryu, tú puedes Ryu bien, 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 bien el balaluga perfecto ahí está a ver si lo podemos hacer cagar al distancia ahora necesito juntar toma la concha de tu madre forro a ver necesito juntar a los otros vamos salgan, salgan, salgan necesito no es que no lo tengo ah, sí, sí ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo bien forro ahí tenés que te viniste hacer el pinchila boludo ves que es el mazo más potente que tenemos boludo es el mazo más potente que tengo yo que tengo yo en esa lira en esa lira en este ser eh lástima que la gata parisina sí es buena pero no es buena a la vez pero bueno vieron se nos hizo el pinchila acá se nos hizo el pinchila y yo vine con este mazo y lo hice recontra caca otra poli llamada que me van a venir con martes 13 boludo que va a salir otro bicho ahora que le hace mierda boludo listo listo me he quedado con la resaca me he quedado con la enojación uy este es demencial a este no le voy a poder ganar boludo a este ya no le voy a poder ganar voy a probar pero no le voy a poder ganar no sé qué hago aquí viejo ya ya ni siquiera sé qué hago aquí demencial no van a hacer mierda pero encima estamos acá es que encima seguramente salen con cosas que no podemos atacar boludo no tengo ni idea que puede llegar a salir acá pero ya a nivel demencial ya la misma palabra lo dice demencial ahí viejo no salgaste aquí pues a ver a ver a ver una bolilla por toda la cara es que tengo que empezar a ahorrar tengo que empezar a ahorrar para sacar a Ryu la verdad ya que sale una bolilla así toda fatiga y polillesca no me agrada la verdad porque las bolillas duelen a caca seca entonces te hace mal a ver río salí papu perfecto necesito juntar más necesito más gilipollensios vos 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 perfecto es que sale todo contra voladores no más gilipollensios boludo a ver vos vos perfecto la gata paris salí vos papu la polilla se fue lequeadísima salí vos hace una mierda ahí la tenés toda en la cara me vieron arrastrar en la cara listo otra más salí vos papu y ahora cuando puedo saco al pendejete cuando puedo saco al balaluga lo voy a necesitar si o si acomodo el lugar vamos a por ese traje balaluga listo parisina gato lo malo es que es que es que es que Ryu quedó muy adelante boludo Ryu quedó muy adelante ahí está ahí tenés bomba por ese culo Ryu quedó adelante boludo nos lo va a matar nos lo va a matar a Ryu listo a ver me van a retroceder por favor cura ay salieron dos gilipollas no 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 salieron dos gilipollas boludo ya Ryu se murió no hicieron mierda es que dos gilipollones esto no hay forma no hay forma está con estos gilipollones acá paralizados perfecto hagan la mierda aproveche que se han paralizado boludo no sean pelotudos salimos no se me lo vean con de todo no 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 hay forma boludo nos vinimos a hacer muy los pinongueros y los pinonguetearon con de todo bueno acá ya era fija que no íbamos a poder ganar ni siquiera con este mazo nuestro mazo perfecto infalible mentira que bueno que no hay forma de ganar con esto es gilipollencia la cosa puta que los parió esto no puede darle cucus no vale no vale loco no vale no boludo ¿cuánto? ni siquiera no hice la vida del jefe o sea la verdad que no tengo ni idea no william bro va a morir este pendejino a ver que sale de acá nada seguro nada un toro de mierda un gato lechero gato lechero que hace beber leche nos hace soltar mucha leche es de exprimir hace beber y tomar entonces vamos a salir de acá y bueno para relajarnos para hacer un relax vamos a ir por acá vamos a ir a este por ejemplo a este de acá che este yo lo hice recién ¿no? no lo terminé vamos a seguir atacando acá si hijo de puta nos sacó una onda de energía gozo esta poronga esa que nos mató boludo nos tuvimos tan mal pero nos falta nivel papu ya es que ya necesitamos tropas nivel 3 por lo menos establecimos un parámetro ahí de las cosas que podemos atacar y las que no con quienes nos podemos hacer los pinchiras y contra quienes no buscamos niños indefensos nos atacamos y te decimos oye pendejo dame tus caramelos dame tus cosas y le damos un chimbombazo en la cabeza y al niño se va ay 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 no me falté no mentira yo no te rompé tú eres muy débil entonces nos hacemos los vivos con ellos no mentira entonces acá bomba bomba por ese cuckoo a esto de bilucho le vamos a dar más hucha ya con esto se puede decir que ganamos tranquilamente esto no tiene sentido porque estoy usando un mazo que se supone que es bueno contra alien a ver ya saben los gorilas boliones de la cuckoo perfecto 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 me voy a ir haciendo estragos por aquí vengo de una lucha terrible pero donde me detonaron el ukulele entonces no pude hacernos nada no pude hacernos nada que venir a este lugarcillo a matar a todos los que están aquí a likearlos listo buenísimo ladrillos por uno métanselo en el culo gatos de mierda ¿por qué? porque no me sirven los ladrillos todavía si necesito la plumita verde boludo tres plumitas verdes que no sé dónde sacarlas ayuden ayuden no sé dónde sacar las plumitas esperate señota oiga señota tiene toda una moneda señota no tengo que darle para comer a los nenes entonces a ver vamos por ese traste listo la verdad la verdad que ese nivel pesadilla era un nivel que necesitábamos para un verdadero reto pero bueno lo que pasa es que tampoco uy salió el oso el oso pedriloso boludo un oso armiguero pedriloso hijo del viejo lesbiano viejo lesbiano ay que sucio es usted entonces no viene con la lengua esa y su perra con cara de presumida el oso lesbiano viene y te hace así con la lengua la perra esa con cara de presumida se pone se pone de lejos y mira como te hostiga el oso lesbiano ahí va el bomba bomba por ese cucu viejo lesbiano ay ponga chame grey garampol oso pelotudo a ver bomba por ese culo no tienes forma de vencernos no hay forma ni chance de que nos ganes ya está todo dicho listo listo cuando termine esta tapa loco correte boludo es que me la cagué yo porque apreté eso ahí no tenía que apretar bueno che queda lejos esto como es la mano nos falta una banda todavía boludo nevada de peptidos nevada de peptidos pendejón a ver buns euros cuac no rompieron la cabeza esos dos bichos pensábamos que íbamos a durar bien pero no duramos nada porque no hicieron mierda los dos bichos o recién pero bueno loco es así ah vienen con un mecánico que te le hace mierda ahora Quiero poner a prueba mi balaluga Que es eficiente contra enemigos mecánicos A ver si no me matan a estos boludones Mientras vamos sacando esto hasta que esté el balaluga Listo Porque un poco de cobertura también le tenemos que dar ¿Vio, Doña? Si no a Doña no le podemos hacer nada A Doña le queremos hacer daño a este bicho Ahí está, listo Ahora sí, ahora sí Vamos a dándselos polenta Ándselos polenta, ahora me voy a dar al lugar Ándselos polenta, malé o los cucarachones ¿A dónde quieren ir? A ver No importa lo que digan todos Yo al balaluga lo largo cuando quiero Porque es mi perro A ver, entonces soltamos esto Esto, esto, ahora que lo largo va a paralizar Ah, paralizó uno solo Es que hay algunos que Están muy adelante y los paraliza solo a ellos Por ahora, todos juntos Y a veces que se queda así parado como un trastornado Con esa cara de loco demente Pero bueno, viste, es bien pibes Lo que dijo el Doña en vigencia Entonces A ver Le dimos un trapencio Pero después nos pasó el trapencio Bien Me agrada igual este nivel No es tan dificultoso Pasa que falla mucho Erra mucho el bolivo Este pendejo Perfecto Río salió Medio que se queda trabadito ahí El pibe, viste Como que no le da el bocho Para seguir atacando Ahí lo paralizaron Por fin lo paralizaron Por fin lo paralizaste, muchacho Muchacho, por fin lo he paralizado Yo quería que lo paralicen Este balalúa no va a ser bien para la luna Ya se lo voy diciendo La luna en la fase del futuro La 1 Que de noción nos quedaron a palos Pero el problema es que hay que levelear bastante Tengo que juntar bastantes cosas Y levelear a todo lo de este mazo Lo de justamente este Montaña Y alurónica Que es un Que Bueno, vamos a atacar la última Montaña y alurónica Y después los otros van a quedar Para otros videos, wey Opa Uy, acá ¿Y por qué está este demonio acá? ¿Qué onda? Igual a veces te pone esta torre Y no te sale una mierda, viste Te sale una gilada Te sale una gilada giladénsica Y es como que Tanto lío por esta pantalla Que no, no sacaste nada, hermano Es una vulvés No era nada No era una gran cosa Vamos sacando a los muchachos de siempre Ay, sale el ron negrito Cuidado, cuidado Qué miedo que le tenemos, mirá Uy, qué miedo Uy, qué miedo Guarda, guarda Guau, guau, guau Guaf, guaf, guaf Qué miedo Uy, uy Me tiebla la pena Uy, chicos Tengo miedo Uy, chicos Uy, ay, ay Ay, yo me llamo a la policía Mi dirección es tal, tal y tal A ver, vamos por ese cuco Vamos, queremos vamos por ese cuco A ver A ver, Galactus Dale con tu masa Con tu masa solar plutónica Ay, perro salchicha Cuidado con los perros salchichas Cuidado Cuidado y vienen Y vienen su mujercita Las perritas negras Cuidado Ay, pero qué peligro Ay, los perros salchichas Cuidado Llame, cuidado Los perros salchichas Llamen a la policía Los perros salchichas A ver Háganlo mierda Los bolones estos Bolones Pero vaya Sáquese de acá Sáquese Eso es asqueroso A ver Ayudar de la iglesia Al campito Al campito Ayudar Al campito Ayudar Al campito Ayudar al campito Papá Me quería niña Ayudar al campito Ayudar al campito Ayudar al campito Cuidado con el culito Rondito Ya ganamos la fase esta Ese era el final Boludo Tanto lío para eso Mijo Oye, tú Estás loco, bro Está totalmente Tezquiciado Bicho Salí acá Ya está que eso Boludo Bien, ganamos otra etapa Mejorar mismo esto Mejorar Ah, 15.000 Cuesta ahora Ahora cuestas menos Nena Ahora cuestas menos Te voy a dar bomba Con toda la Con toda la pastera Acá 25 más 3 Bueno Está hasta el nivel 25 Supuestamente Después se puede mejorar más Pero bueno Pero bueno Es que es así la vida, güey A ver 2 Papu Más 1 Es más 1 nivel A ver 2 Papu Mejorar también 18 al 20 No me deja No me alcanza No le da la pastera Mejorar a 2 Papu Tampoco me alcanza Y este no me deja No sé No me acuerdo Ah, creo que me dijeron Que era porque Necesito de las bolas Las mejoras salen De las bolas, güey Entonces Acá puedo abrir tickets Ticket tengo para abrir Tengo ticket para abrir Pero el problema es el siguiente El problema es que No quiero Why Ah Las bolas raras A ver Hay evento de Dragon Empires Loads de la Montes De la Destrucción Pero Me lo quiero guardar Para un evento Speciality Y no sé Bueno, díganme ustedes Quedan 2 días Díganme si quieren Que abra esto O no quieren que abra esto Si llega alguien Llega a ver esta parte Porque a veces Se van adelante Y dicen No, estás aburrido Pendejo Pendejo sucio Ey, guachín Está re aburrido Me dicen Ey, no Me voy porque A los 3 minutos Bueno Así que El que llega a ver esto O el que llega a ver esta parte Acá al final del video Díganme qué quiere Dónde quiere que Hacste Hacia acá Los Uber No, los Uber es de Platino Así que no tengo tanto Pero si quieren Que hable en este evento De los Dragón Emperadores O espero a otros Las fiscas Los tickets estos No, no demoró Con un próximo evidencio